Aplausos Tiene materia Tiene materia Que chula más bella, que beca tan buena Ella es mujer hermosa, ya empezamos a salir chula a bailar Ya empezamos a salir chula a bailar Mira la querida, que si tú la quieres, como se le diga Mira la querida, que si tú la quieres, como se le diga